¡Bien, gracias! ¡Ay, buenas noches! Oiga, usted como siempre, echa un cascabel. Cascabel, cascabel, linda cascabel. Mi hermana, ¿usted está bien? ¡Réquete bien! Mejor que nunca. Entregada al momento, abierta como un compás a lo que me traiga el viento. ¡Claro! Hay que fluir con la corriente, Felipe. Oiga, Sordina, yo sé que usted estaba muy animada hoy porque quería conocer al artista invitado. Sí. Pero el vuelo se atrasó y no llegó a tiempo. Son cosas que pasan, programas en vivo, usted sabe. ¡Ay, qué pena! ¡Ay, Felipe! Yo que estoy como la vela buscando la candela. ¡Ay, como la que modena buscando la casarela! ¡Ay, como la abuela buscando la telenovela! ¡Ay, tengo la poesía en la puntica hoy! ¡Ay, Dios mío! Oiga, yo me imagino que trae una... ¡No me pongas nervioso! ¡No, no, no! ¡No me pongas nervioso! ¡Lo veo atolondrado! Pero yo me imagino que como siempre nos trae una campaña, ¿no? ¿Cuándo no? ¡Ay, campaña mañana, tarde y noche! ¡Hay que reírse! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que estimular la alegría! ¡Estamos viviendo unos tiempos muy volátiles, muy inseguros y hace falta la gozadera! ¡Aplausos! ¡De la gozadera sana, Felipe! ¡Como goza la canela encima del arroz con leche! ¡Como goza la canela encima del cappuccino! ¡Como goza la canela encima de la panetela! ¡Ah, se te hizo la boca agua, ¿verdad? ¡A mí también! ¡Mira, luego ve por el convento que tenemos un escaparate lleno de panetelas! ¡Una nevera llena de arroz con leche! ¡Y como hay cappuccino! Bueno, pero hermana, pero ¿por qué no...? Cuéntame cómo se llama la campaña para que el público... Bueno, en honor al invitado invisible, ¿eh? ¡Pobrecito! No sé dónde estará, pero me imagino, claro, me imagino que estarás mirando alguna televisión si está en algún aeropuerto, tiene que haber, ¿no? Claro, posiblemente. Bueno, en honor a ti, se llama Pobreino, a lo que duela y que viva la cosquilluela. ¡No! Y lo mejor es que yo quiero que él sea la cara de la campaña, ya que estoy usando su nombre. Hermana, mire, todo está muy bonito, pero hay un solo detalle, que él no se llama cosquilluela. ¿Desde cuándo? Siempre se ha llamado cosquilluela. ¡Desde nacimiento! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué problema! ¿No es cosquilluela? ¡Ay, qué candela, señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, quién me consuela con esta información que me revela! ¡Ay, me falta un arandela! Pero, 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 ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Ya estoy printando un millón de flyers. ¿Ya lo printió? ¿Y 500 afichas? Lo estamos repartiendo en todo el mundo. ¿Con cosquilluela todo? Claro, para que la gente se ríe, porque, ¡ay, qué problema! ¡Ay, Dios mío! Ahora no sé qué voy a hacer. Ahora, él tiene que llamarse cosquilluela hasta que termine la campaña. Pero, pero... ¿Sí? ¿Verdad? ¡Sí! Bueno, bueno, yo creo que si no queda más remedio vamos a tener que apoyarla. Vamos a tener que apoyarla. Siéntate al lado mío, ¿ves? Bueno, bueno, me voy a sentar allá. Hazme compañía. Muy bien. Caliéntame el asiento. ¡Ay! Cuéntame. Ay, ahora sí, estoy mucho mejor. Felipe, nunca te he visto así de cerca. ¡Qué guapo eres! ¡Ay! ¿Qué ojos tienes tan penetrante? Me estás poniendo nervioso. Bueno, ahora, bueno, pero mejor. Yo me siento apenada. ¡Qué bonito! Porque hoy metí la pata. Fue con buenas intenciones. Lo he hecho en varias ocasiones. Lo que me salva es esta vada. Ayúdame a rezar. Y cámbiate ese nombre. Te quiero confesar. ¡Ay, ay! Que no te hace menos hombre. No, no da chica. No da chica nada. ¡Ay! ¡Ay! Si me quieres ayudar. Ponte cosquilluela. Anímate a cambiar. Ay, 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 y probarás mi panetela. Es borracha. ¡Ay, ay! Con canela. ¡Ay, ay, ay! ¡Sor Manuela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal madrina! ¡Ya! ¡Vuelva a la realidad! ¡Vuelva! ¡Vuelva a la realidad! ¡Ya he vuelto! ¡Bueno, démosle un aplauso a Sordina! ¡Yo le agradezco! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Gracias!